A menos de un mes de las elecciones de octubre, la Registraduría Nacional dio a conocer las diferentes plataformas que fueron habilitadas para las garantías en los comicios. Nunca antes habíamos tenido el registro automatizado en materia de inscripción de cédulas para controlar dicho aspecto. También tuvimos plataforma para la inscripción de candidaturas y en este momento nos encontramos en una etapa muy importante, que es que por medio de plataforma y software se va a realizar el respectivo sorteo y el cargue de los jurados de votación. Son 35 mil jurados de votación que serán capacitados, 700 puestos de votación que conforman 5 mil 19 mesas. Con un censo electoral, o sea, el universo de ciudadanos que van a participar en esta jornada electoral, alrededor de un millón ochocientos mil. Sí, entonces recordemos que todos en este momento todavía no hemos consolidado el censo porque estamos con unas presuntas investigaciones en materia de fraude de inscripción de cédulas o comúnmente denominado transhumancia electoral. El CNI reportó 43 municipios en el departamento de Santander que tienen resolución de anulación de cédulas de ciudadanía. Alrededor de todos los municipios están en un porcentaje de anulación de cédulas de las inscripciones entre un 30 y un 87 por ciento. Los municipios que habíamos reportado inicialmente como Aguadas que presentaban un alto índice de contratación, Concepción, Palmar. 77 localidades son objetos de investigación por delitos electorales. En Florida Blanca 18 mil cédulas han sido revocadas y en Barranca Bermeja 4 mil 700.